Música Bueno, yo creo que ustedes tienen conocimiento público que el alcalde de San Francisco de Macorís que es al mismo tiempo productor de un programa de televisión, se llama Sin Límites ha estado tratando el tema de Quinta de los Maestros Entonces es un tema donde yo tengo una participación central porque yo soy el presidente de la compañía que regentea ese proyecto Le hemos dicho en más de una ocasión al señor alcalde que las normas éticas de la comunicación dicen que cuando él va a tratar un tema, hacerse eco de denuncias en contra de alguna persona lo más normal es que primeramente busque la reacción previa para que entonces la población pueda edificarse completamente Como no lo hizo, entonces lo que hice fue hacer uso de un derecho que está consagrado en la Constitución de la República que es el derecho a rectificación y respuesta y he venido entonces en el día de hoy a hacer ejercicio de ese derecho ¿Pero qué hay de cierto realmente de una de una de más de cientos de millones de pescadores? Nosotros en este caso, lo que hemos venido es precisamente para aclarar eso allá y el escenario que vamos a utilizar para eso es el mismo de donde mandaron esas denuncias ¿Está invitado en la otra parte realmente? No sé cuál es la otra parte, la otra parte se supone que es el alcalde de San Francisco de Macorís que fue el que emitió la información Cuando conversamos con el alcalde Alex Díaz, él insistió en darnos cinco minutos de tiempo para el programa cuando nosotros vinimos a agotar un turno para poder responder las cuatro veces que él se refirió al caso de Quinta de los Maestros lo que significa que el cobarde, poco hombre y prevaricador alcalde de San Francisco de Macorís volvió a hacerlo Nos veremos él y yo en los tribunales Muchas gracias Fuldeto.net